Hola mundo, Control 7-O. A pocos días de las elecciones presidenciales en nuestro país anunciamos la puesta en práctica de lo que será la operación Control 7-Octon de todos y cada uno de nosotros vigilaremos el proceso electoral para reportar y denunciar cualquier irregularidad que se presente antes, durante y después de los comicios. En esta operación no utilizaremos denegación de servicios a portales web, sino que convocamos a usar la tecnología como cámaras y celulares para captar con imágenes o vídeos cualquier anomalía de la cual se presente antes, durante y después de los comicios. En esta operación no utilizaremos denegación de servicios a portales web, sino que convocamos a usar la tecnología como cámaras y celulares para captar con imágenes o vídeos cualquier anomalía de la cual seas testigo, si se llegara a presentar. Usaremos el poder de las redes sociales para difundir estas imágenes a la mayor cantidad de personas posible y así velar por el correcto ejercicio del voto. Para eso ponemos las cuentas de Anonymous Venezuela a disposición para la distribución de Anonymous por la libertad de expresión y por tanto no haremos caso omiso si llega a presentarse algún acto de violencia o hecho similar. No queremos ser portavoz del pesimismo, ni mucho menos asegurar que pasará algo, sin embargo todos sabemos que la intolerancia sigue reinando entre partidos políticos y es muy probable que la tensión en muchas partes del país se rompa, pero no es el único caso también se pueden presentar situaciones que vayan en contra de las leyes y afecten el proceso electoral. El voto es un derecho y haremos lo posible para que sea el estrella de tu preferencia política, eso sí, sin dejarse presionar por nadie. Tú eres el dueño y es tu tarea vigilar que se lleve una correcta elección y nuestros derechos se respeten. Somos Anonymous, somos legión, no olvidamos, no perdonamos, esperemos.